Música Oh no Vamos, vamos ¿Vas a cantar o todas? Sí Villa pañola con alma y vida ¿Dónde le digo esta canción? Para que escuchen sus armonías Y se te alegre el corazón Barrio de mi alma cubierto por las flores De mil colores, repugio de amistad Este es mi barrio, qué lindo que lo veo Flor de Montevideo, orgullo nacional Villa española con alma y vida ¿Dónde le digo esta canción? Para que escuchen sus armonías Y se te alegre el corazón Barrio de mi alma cubierto por las flores De mil colores, repugio de amistad Este es mi barrio, qué lindo que lo veo Flor de Montevideo, orgullo nacional Este es mi barrio, qué lindo que lo veo Flor de Montevideo Flor de Montevideo, orgullo nacional Animation egt訟 Austin LAUGHS 미